Me voy de cualquier presidio del bar Hoy será el mejor trastorno de mi vida Aún me dices todo, estaré con un canario ¡Qué paso de nada! ¡Qué paso de nada! Hoy será el mejor trastorno de mi vida Aún me dices todo, estaré con un canario ¡Qué paso de nada!